bueno saluditos amigos acá vamos a hacer un pequeño contenido así que vamos a caminar un rato por acá vamos a caminar un rato así de que aquí andamos, bueno esas tuberías amigos, esas dos tuberías son de aguas lluvias recibidas de lo que es el techo de la casa así de que ahí tenemos amigos, tenemos ese palito de marañón, bueno ya era cosechero nomás que se se apodó y abartoñando, allí está ese palito de limón que también ya es cosechero y bueno puerta que tenemos por acá también aquí donde se destaca y donde está esta otra he sembrado lo que es caña amigos, así de que vamos a ver si logran arretoñar ya tenemos regadito allí para lo que también este zacate que tenemos por acá y por acá también tenemos lo que es huerta esta ya se puso por acá en lo que es un un pequeño surquito el cual pues toda esta estaba acá de este lado acá se logra ver todavía que hay unas cuantas y poco a poco pues las vamos a ir trasplantando para que queden bien ubicadas y bueno por acá yo lo que veo que he andado rascando algo amigos un animalito para mí que puede ser este como nosotros los conocemos acá en el salvador kuzucos o armadillos bueno y por acá acá tengo un palito de mango de este ya hay injerto este es el primero luego sigue acá el segundo este estos manguitos palitos de arbolitos de mango pues ya se los había mostrado de la parte alta pero no se alcanzaban a ver porque bueno están pequeñitos verdad entonces aquí está el tercero este es el tercero o sea de que por aquí vamos a seguir avanzando y por acá está el cuarto el cuarto de arbolito y bueno el quinto palito veo que está aún más alto más grandecito amigos vean acá este ya está bastante altito aquí pues ya tiene creo yo que ya tiene como un metro y medio por ahí así acercándose a los dos metros así de que ya tenemos por acá estos palitos de mango injerto amigos y por allá les voy a hacer un acercamiento donde están unos arbolitos bueno unos palitos de coco amigos está ese por ahí en la esquina del terreno y por este lado están otros dos ahí están no más que ya el zacate pero va cubriendo otra vez porque ya va creciendo con todo lo que es el zacate amigos así de que bueno y acá por este lado está lo que es este palo de coco el cual pues necesita una limpiadita amigos como podemos notar ahí está bastante sucio se ve que está echando bastante es como le decimos nosotros pacallas donde ya la flor revienta entonces se ve que echa bastantes nada más que necesito una limpieza vamos a buscar a alguien que nos haga la limpieza del del árbol arriba porque este palo de coco ya está altito no tan alto pero no cualquiera se anima a subir así de que aquí estamos amigos acá bueno el videíto que estaba haciendo se lo mostré de allá de la parte alta ahí está esa esa pared podemos decir así hecha de piedra volcánica y luego una parte de block de 20 amigos 7 que bueno vamos a continuar ya les mostré por acá este surquito de palitos de mango los cocos allá al fondo y bueno poco a poco vamos a ir sembrando más más arbolitos frutales amigos vamos a ver que más les vamos a ir mostrando por ahorita pues este sacate lo voy a mantener por ahí porque uno nunca sabe amigos acá pues uno se rebusca de todas maneras y pues tal vez al rato también me puedo conseguir una minovillita y ya pues tengo el empiezo para poderles ir dando de comer vean porque este sacatillo está bien tiernito y rápidamente ha ido creciendo bien tiernito así de que allí ese fraguadito que le hice allí pues ya me va a servir para que no se me siga lavando por allí y aún tenemos que hacer un murito pequeño por este lado para que quede mejor amigos la cosa es tratar de ir arreglando poquito a poco para que vaya quedando bonito este volado por acá bueno continuamos bueno así es de que vamos ya por acá donde empezamos y ya casi vamos a ir finalizando lo que es este bonito contenido así es de que ya les mostramos por acá un poquito de todo bueno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es un poco caída, no barranco verdad, sino que como una pendientilla pequeña. Se ve que aquí estamos, ya finalizando amigos este bonito contenido. Bueno, entonces aquí los dejamos. Y ser amigos hasta el próximo videito. Saluditos y bendiciones.